Tijuana, Baja California, un hombre fue ejecutado a tiros al interior de un local en la colonia Las Torres Parte Alta. Alrededor de las nueve horas se recibió el reporte de una persona lesionada con arma de fuego en un establecimiento ubicado en calle Mariposas y 5 de Mayo. Autoridades municipales y socorristas se trasladaron al lugar, sin embargo la víctima ya había fallecido. Personal de la PGJE acudió a la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes. Este es el homicidio 152 registrado en la ciudad en lo que va de junio, esta nota incluye información de Z Tijuana en esta nota, Tijuana Las Torres Homicidio Violencia Balazos.